cómo transferir un canal de whatsapp a otra persona es decir si nosotros creamos un canal de whatsapp y queremos transferirse a otro dueño a otra persona para que sea propietaria de ese canal para que lo administre completamente ya tenemos disponible la función transferir canal y a continuación les voy a enseñar cómo se hace aquí lo primero que tenemos que hacer es que abrimos la aplicación de whatsapp nos ubicamos en la parte donde dice novedades y aquí como ya les he explicado en otros tutoriales van a aparecer los canales que hemos creado nuestros canales del cual somos propietarios aquí pues seleccionamos el canal que vayamos a transferir que vayamos a cambiar de propietario y lo abrimos aquí simplemente nos vamos al nombre del canal en la parte superior y hacemos clic y aquí deslizamos un poco hacia arriba como pueden ver dice que yo soy el propietario de este canal y aquí ya me aparece la función que dice transferir canal pero antes de transferir el canal como pueden ver aquí aparece la notificación dice tu canal no tiene administrador solo puedes transferir la propiedad a los administradores entonces antes de hacer la transferencia del canal vamos a elegir a un administrador de nuestro canal para elegir un administrador de nuestro canal de whatsapp hacemos clic aquí donde dice invitar a administradores aquí automáticamente se nos aparecen los contactos de whatsapp y aquí vamos a seleccionar a un administrador de nuestro canal de whatsapp es decir a la persona a quien le queramos pasar la propiedad de nuestro canal de whatsapp yo voy a seleccionar este contacto envío la invitación como ven aquí aparece que podemos cambiar el texto si queremos lo dejamos así como viene predeterminado hacemos clic en enviar la invitación y esa persona debe aceptar la invitación como ven dice invitados automáticamente aparece aquí como administrador entonces cuando ya yo esté de propietario y ya haya un administrador en mi canal de whatsapp ahí se puede utilizar la nueva función transferir propiedad hacemos clic donde dice transferir propiedad y ahí seleccionamos a este administrador como pueden ver aquí nos da las indicaciones nos dice que desea transferir la propiedad a mi contacto dice no podrás invitar administradores ni eliminarlos tampoco podrás eliminar el canal puede seguir siendo administrador u optar por dejar de serlo los administradores pueden enviar actualizaciones y cambiar el perfil y los ajustes aquí dice hay dos opciones puedes dejar de de ser administrador y continuar y simplemente puedes darle clic en continuar cuando hagas clic en continuar aquí automáticamente te va a pedir tu número de teléfono cuando lo notes simplemente hace clic en transferir automáticamente como puedes ver ya cambió la etiqueta ahora tú apareces de administrador y aquí el propietario es el otro contacto que yo seleccione para que sea propietario de este canal de whatsapp